y por supuesto papel picado Dios mío que viejo estoy bueno, para los más jóvenes tablados, teatro de verano, salidas descanso y diversión y por supuesto mucha pero mucha suerte Hemos compartido Panorama Astral un programa que apunta a elevar el nivel de nuestra energía a través de las palabras música y reflexiones condujo Walter Acosto quien los invita a un nuevo encuentro el próximo sábado aquí en Radio Universal hasta entonces Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo merecen un lugar Parque del Este Cementerio Ecológico de Mascotas único en Uruguay Ruta Interbalnearia a 200 metros del aeropuerto Informes por el 0800 8160 La suerte está en Universal desde el primero de marzo La Quiñela con el favorito José Ángel Tuana que pone el 970 a la cabeza NETUY significa Internet en Uruguay al estar en inglés parece extranjero pero es uruguayo la fundaron Santiago y Pablo hace 10 años ya cuando recién empezaba todo esto de las páginas web los servidores hostings etcétera empezó de abajo como todos los emprendimientos y creció era obvio porque internet crece todo el tiempo y bien usado hace crecer así que ya sabes si tenés un proyecto o una empresa contá con NETUY para que crees tu mejor opción en hosting servidores dominios mails backup en todo tomalo como tus aliados tus socios NETUY crece en internet galauca limitada distribuidora uruguaya de productos porcinos pastas doña lina y productos congelados de José L. Terra esquina libres tienen mucho gusto en presentar rumbo a Rusia 2018 el primer programa radial de la copa mundial de fútbol conduce Juan Jerónimo Medina con la experiencia de ocho copas mundiales ocho copas de américa y un juego olímpico y la participación especial de Luciano Rizzo Raúl Raúl ¡Y el siguiente sonido! ¡Moscow! ¡Y quiero escuchar a todos! ¡Vamos! ¡Muy buenos días, amigos oyentes de Radio Universal! Les presentamos con mucho gusto el primer emisor de la Copa del Mundo denominado Rumbo a Rusia, Rumbo a Rusia 2018 Con abundantes novedades con respecto a esta marcha previa de la Copa del Mundo que habremos de vivir en directo una vez llegado el Mundial seguramente desde las distintas ciudades de Rusia se larga el Mundial en Rusia pero después se va a desparramar en las distintas subsedes de la Copa una de ellas San Petersburgo la ciudad típicamente imperial capital del Imperio Ruso en ella residieron los ares que dejaron testimonio de su grandeza a través de la construcción de palacios y edificios religiosos eso es San Petersburgo que fue fundada por Pedro el Grande en 1703 con el objetivo de convertirla en la ventana de Rusia hacia el mundo occidental a lo largo de la historia ha recibido diferentes nombres como Petrogrado o Leningrado en honor al líder revolucionario eso es San Petersburgo patrimonio de la humanidad declarada por UNESCO que será una de las subsedes habremos de estar Dios mediante allí en San Petersburgo porque van a haber seguramente partidos que todavía no están definidos porque no se han cerrado las eliminatorias ni mucho menos pero van a albergar San Petersburgo es una zona muy linda de Rusia una ciudad, yo digo, diferente al común denominador de lo que es Europa realmente la ciudad de los reyes la ciudad imperial va a estar seguramente bien organizada para ofrecer al mundo sus lugares turísticos realmente va a ser algo fabuloso lo de San Petersburgo como también obviamente la ciudad de Moscú que tiene sus encantos ya naturales y además esos, digamos puntos tan tradicionales en cuanto a la política a lo que se ha manifestado siempre en la Plaza Roja en fin, tiene el Kremlin tiene sus lugares realmente históricos Rusia así que vamos a estar Dios mediante en el 2018 por esos lados obviamente con una cobertura especial para estas programaciones denominada Rumba Rusia 2018 si ustedes me permiten le vamos a dedicar el programa del día de hoy a dos instituciones una en fútbol que este mes acaba de cumplir 102 aniversarios nos referimos a Liverpool Fútbol Club en la cual se adhieren Semi Fusa ventas de discos musicales CD, DVD kiosco slot instrumentos Semi Fusa que está ubicado en Paso Molino Graciela 4141 teléfono 2307 0117 recuerden el nombre Semi Fusa muy cerquita a la sede de Liverpool ¿verdad? distribuidor a la cuchilla productos porcinos chacinados productos de granja a la cuchilla San Quintino y Boloñese teléfono 2304 5740 también se adhiere a este aniversario de Liverpool la agropinturería Brujas de Blanco que está en la calle Santa Lucía y San Quintín el teléfono es 2307 9917 la vidrería Silver Carlos Mayer Ramírez 162 teléfono 2305 1206 y los mejores precios en la zona en revestimientos para pisos baños y cocinas que los tiene todo todo y a buen precio Barraca La Piemontesa que está ubicado en Luis Valleverres 4252 La Piemontesa calidad en cerámicas el teléfono es 2305 6226 y también le vamos a estar dedicando este programa que el próximo martes va a cumplir 95 años de vida 95 años de tradición en básquetbol la entidad de Aguada Club Atlético Aguada el próximo martes que tenga un buen aniversario es nuestro deseo conjuntamente con las firmas del barrio que se adhieren a este festejo RC importadores repuestos para ómnibus y camiones Scania y Volvo RC importadores que está en avenida San Martín 2179 el teléfono es 29 290810 Centro Frenos SRL más de 37 años de experiencia su seguridad está en frenar un metro antes ese es el eslogan de Centro Frenos y que bien que viene porque la seguridad en frenos es fundamental para un vehículo ¿no? bueno su seguridad está en frenar un metro antes así lo promueve Centro Frenos que está ubicado en Martín García 1428 a una frenada de San Martín teléfono 29 24 3607 electricidad electricar automotores en general reparaciones y arranques y alternadores avenida Millán 2334 bis el teléfono de electricar es 2203 5931 reitero 2203 5931 por urgencias 099 700 669 099 700 669 es el teléfono de urgencias de electricar y avícola u.a.u.a agua pollos frescos productos de granja refrescos avícola a.u.a que está en Millán 2352 pedidos por el 096 059 87 vamos a ver un poco de Argentina esta Argentina que estuvo allí al borde estuvo en la orilla del campeonato de Brasil 2014 que en los últimos mundiales no ha tenido la fortuna de poder definir o concretar en un título la obtención de un mundial y que por estos momentos por otra parte está pasando momentos realmente desagradables pero desagradables de repente por la conducción actual de repente por esa situación que se ha dado con el gobierno anterior de Cristina Kirchner donde se televisaba fútbol para todos donde el estado puso muchísimo dinero para el fútbol de AFA y de repente también por la desorganización que hay concreto hay una crisis económica terrible en la AFA que incluso se habla de una posible desafiliación de la FIFA se mantiene interrogante la participación de la albiceleste en las eliminatorias de mundial Rusia 2018 esto lo queremos anotar porque son nuestros vecinos porque de alguna manera directamente nos afecta en términos también futbolísticos también porque obviamente si Argentina deja de competir supuestamente en las eliminatorias bueno son puntos que van a ganar los rivales o sea eso es otro tema también importante hoy está en teoría fuera del mundial Argentina es decir tendría que tratar de lograr por lo menos la zona de arrepechaje está muy comprometida es una crisis total esa es la situación que vive el fútbol argentino en la actualidad que tienen en duda el duelo del próximo partido ante la selección chilena por las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 ¿qué ocurre? bueno las graves irregularidades como marcábamos y problemas económicos terminan con una amenaza de la desafiliación de la FIFA ante esto y en pro de buscar una mejoría se llamó elecciones en AFA la asociación del fútbol argentino sin embargo estas terminaron en bochornoso espectáculo luego de que se produjera un empate habiendo 38 votos cuando solo habían 75 sufragios permitidos o sea nunca puede haber empate con esta cifra ¿verdad? porque es es impar luego de ese papelón la FIFA designó a una comisión para que administra el organismo ustedes recordarán pero los avances no han sido muchos al contrario la situación es cada vez peor porque se descubren cada vez más cosas un ejemplo el gobierno trasandino el gobierno chileno le debe al AFA 350 millones de pesos argentinos unos 14 millones y medio de pesos chilenos correspondiente al mes de diciembre por conceptos de televisación esto provocó que varios clubes al no recibir su dinero se fueran a paro hoy los futbolistas no se están entrenando y los empleados no han podido cobrar sus sueldos esto es lo que está pasando en Fulgantina como salida el presidente actual de Argentina Mauricio Macri decidió romper con el contrato de televisación que unía al Estado con la AFA y ofreció el pago de 180 millones de pesos trasandinos como resarcimiento pero los clubes piden más hay una crisis muy pronunciada en el fútbol argentino y esto lo queremos destacar porque no llega muy de cerca son nuestros vecinos y bueno ojalá que todo tenga solución ¿verdad? simplemente con tanta plata que entró en el fútbol argentino y que sin embargo lamentablemente hay una desorganización terrible Mauro y ya nos vamos a la primera pausa de Rumbo a Rusia 2018 este programa es una presentación de Galauca Limitada distribuidora Uruguay de productos porcinos pastas Doña Lina y congelados solicite distribuidor por los teléfonos 2202-5689 y 2202-5690 coaficio de ópticas a llago técnicos profesionales al servicio de su mejor visión gran apertura de 3D alineación balanceo y alineaciones con sistema digital de última generación venta de neumáticos mecánica ligera y lavadero artesanal 3D alineación general flores 3379 casi Luis Alberto Herrera con el teléfono 2-209-8633 Betel cerrajería para casas y autos especialistas en llaves codificadas con chip transponder alarmas audio y alza cristales Betel ahora en su nueva dirección avenida rivera 3543 casi magariño cervantes con los teléfonos de siempre 26-28-83-64 urgencias al 099-17-16-70 Betel seguridad y confort por artículos de electricidad e insumos venía electroled en Sallago la casa mejor surtida en artículos para electricidad electroled avenida Sallago y camino Ariel teléfono 2-356-12-81 Rolling Performance venta de neumáticos baterías filtros lubricantes y servicios de alineaciones y balanceos avenida Garzón 656 y ahora también en la ciudad de San José calle Colón esquina Encina Rolling Performance seguridad y garantía Galauca limitada distribuidor de productos porcinos pasta doña lina y congelados solicita distribuidor por los teléfonos 2-202-5689 y 2-202-5690 vamos a todo el país Galauca limitada óptica Sallago ópticos técnicos profesionales al servicio de su mejor visión óptica Sallago en pleno corazón de Sallago camino Ariel esquina Ignacio Rivas tenés tus puertas en 48 horas en todo el país ciudad aberturas desde Montevideo a todo el país ventas por mayor aceptamos todas las tarjetas ciudad aberturas general flores 4362 telefax 2-215-3242 solicita distribuidor de productos porcinos pastas doña lina y congelados por los teléfonos 2-202-5689 y 2-202-5690 Galauca limitada para todo el país en las piedras salón amigo quinielas diarios diarios y semanarios general flores y Roosevelt cibercafé mildred preparación de pc insumos informáticos avenida del libertador y cerro largo aquí en montevideo restaurante el club brasilero 18 de julio 994 segundo piso nuevo servicio internacional de empresa nozar viaja a buenos aires con nozar teléfono 1880 de tres cruces solicita distribuidor de productos porcinos pastas doña lina y congelados Galauca limitada vamos a todo el país teléfonos 2-202-5689 y 2-202-5690 cerrajería petel cerraduras electrónicas para entradas de edificios y oficinas cámaras de seguridad y mucho más cerrajería petel ahora en su nueva dirección abrida ribera 3542 casi magariño cervantes teléfonos 2628 8364 urgencias por el 099 17 16 70 este programa es el primer emisor de la copa del mundo así lo reconoce la embajada de rusia en el uruguay retransmite este programa radio la voz de artigas continúa con ustedes juan jerónimo medina continuamos en esta emisión de sábado todos los sábados de 9 a 10 de la mañana aquí en radio universal con todas las novedades referentes a la próxima copa del mundo que habremos de disfrutar seguramente junto a ustedes verdad vamos a hablar vamos a irnos un poquito a la serie de centroamérica una serie de eliminatorios que cuando juega uruguay y brasil acá que estamos esperando expectantemente todo el mundo verdad para tratar de ver si le podemos ganar a este brasil yo creo que es ganable brasil este brasil es ganable vamos a jugar como local en el estadio centenario los futbolistas uruguayos en su mayoría están pasando por un gran momento no quiero dar nombres porque son 11 que entran a la cancha sería injusto pero si entender que estamos en un muy buen nivel futbolístico y es absorbible perfectamente este partido los tres puntos tienen que quedar en casa un poco también para llevar ese hilo conductor que ha destacado a la selección uruguaya con respecto a que todos los partidos en el estadio se han ganado ojalá que siga siendo así vuelvo a reiterar mi concepto con respecto a este partido uruguay y brasil que es ganable Neymar y 10 más son es la actual selección brasilera no está pasando por un gran momento si bien va arriba del todo pero digo futbolísticamente no es lo de antes que antes yo creo que Neymar en la década de 70 no tendría puesto en la selección brasileña en esa selección brasileña de esa década no tendría puesto Neymar estaría en el banco de suplentes hoy es un referente vamos a invitarlos a nuestros oyentes al nuevo trovador que es el nuevo trovador es la esquina de la pizza en Montevideo que exquisitas realmente muy aconsejables están en domingo en la esquina domingo Aramburu y José de la Eterra allí están pizza minutas y hamburguesas el nuevo trovador el teléfono de envíos es 22007091 invitarlos también para aquellos que tienen coche para musicar servicio integral automotriz musicar polarizados baterías y alarmas toda la línea led xenón plastidip todo en musicar que está en Ariel y la vía en Sayago el teléfono de musicar es 2359 8201 van a estar en actividad los chicos Jonathan y Andrés el próximo lunes y martes de carnaval así que aproveche para bueno llegarse con su coche allí y tener y ser bien atendido decíamos los de Centroamérica cuando nosotros esperamos Uruguay Brasil acá en el centenario habrán de estar jugando Estados Unidos Honduras el próximo 24 de marzo es la próxima fecha de la zona de CONCACAF sabemos que hay una hexagonal final en la cual están participando estos equipos que le estoy nombrando Estados Unidos recibe a Honduras como local Estados Unidos no está pasando por un gran momento digamos le rescindieron contrato a Klisman el técnico alemán que quedó cesante la selección estadounidense bueno y ahora va por un nuevo camino a emprender un nuevo camino la selección estadounidense que normalmente y tradicionalmente era uno de los referentes en Centroamérica pero que hoy tampoco está pasando por un gran momento Honduras Honduras ha despertado con un buen fútbol ha sorprendido a los aficionados con un muy buen concepto de juego globalmente distribuye bien la pelota pasa bien captura y además se proyecta bien dentro de la cancha muy bueno el fútbol de Honduras ya por otra parte lo había demostrado en parte en la última Copa América del 2015 México recibe a Costa Rica un partido bastante parejo y les voy a explicar por qué porque México es también era tradicionalmente junto a Estados Unidos los referentes en Centroamérica pero también México hoy está compitiendo a la par con Panamá es decir tiene el mismo fútbol que Panamá y los mismos puntos y Costa Rica mira todo esto desde arriba está primero en las eliminatorias en Centroamérica está en muy buen momento la selección costarricense y México yo creo que no va a tener problema para clasificar pero hoy por hoy no está en su mejor momento está en un rearmado un reproceso de jugadores una reinserción de jugadores jóvenes con algunos no tan jóvenes es una mezcla perfectamente entendible porque los años pasan obviamente los futbolistas y las selecciones se van renovando y México hoy le está costando esa renovación pese a que tiene un buen plantel una buena infraestructura tiene poder económico también pero en la cancha no se ve reflejado todo eso que tiene en su entorno el tercer partido ese mismo 24 de marzo en Centroamérica será Trinidad y Tobago que nos ha defraudado empezó bien un fútbol muy vistoso veloz táctica y técnicamente muy respetable incluso con llegadas profundas un equipo vertical que realmente apuntaba al arco de enfrente bueno todo eso ha quedado un poco en la nebulosa no es hoy no es el Trinidad y Tobago que vimos en la última Copa América es una selección que ha bajado su potencial futbolístico y enfrentará a Panamá que viene como decíamos anteriormente compitiendo con México en el segundo puesto de la zona centroamericana en las eliminatorias rumbo a Rusia vamos a refrescar la tabla reitero Costa Rica está primero en Centroamérica con grandes posibilidades grandes chances de clasificar en forma directa México aparentemente sería el otro que acompañaría Costa Rica al Mundial puede meterse en la conversación Panamá porque está cerquita del puntero a solo dos puntos tiene cuatro puntos Panamá tercero está Honduras con tres puntos creo que si se lo propone Honduras también puede llegar Trinidad y Tobago está en el quinto lugar no tiene puntos menos cuatro y Estados Unidos está en el sexto lugar no tiene puntos y es menos cinco o sea que hoy Estados Unidos Trinidad y Tobago Honduras estarían fuera del Mundial pero vuelvo a reiterar que Honduras si se lo propone puede llegar a tres puntos del puntero y tiene un fútbol muy respetable y además el próximo enfrentamiento de Honduras es justamente ante la selección de Estados Unidos que hoy reitero no está pasando por su mejor momento queremos adherirnos a los 102 años de Liverpool como también lo hacen las firmas del barrio Semifusa venta de discos musicales CD DVD kiosco slot instrumentos en Paso Molino allí está Semifusa desgraciada 4141 el teléfono 2307 0117 semifusa distribuidor la cuchilla distribuidores de productos porcinos chacinados productos de granja la cuchilla que está en San Quintín en Boloñez el teléfono el teléfono de la cuchilla es 2304 5740 justamente en la cuchilla de Belvedere como así se le domina a esa zona agropinturería Brujas de Blanco calle Santa Lucía de San Quintín teléfono 2307 9917 también está la adición de Vilería Silver Carlos María Ramírez 162 teléfono 2305 1206 y Barraca La Piedmontesa los mejores precios en la zona en revestimientos para pisos baños y cocinas La Piedmontesa calidad en cerámicas que está en Luis Valle Verdes 4252 teléfono 2305 6226 si ustedes quieren veranear no hay problemas acá tenemos una muy buena oferta en el complejo turístico La Paloma del Mar se los recomiendo La Paloma del Mar apartamentos totalmente equipados con todo realmente ventanales frente al mar yo lo he podido disfrutar y se los aconsejo y ahora en el mes de marzo vuelve la oferta del 2x1 ustedes se quedan dos días y paga uno La Paloma del Mar tiene alquileres bonificados el teléfono es 4479 6660 mencionando nuestro programa un descuento seguramente van a obtener en el complejo La Paloma del Mar para disfrutar ahora en carnaval en febrero ya está todo ocupado pero en marzo pueden aprovechar el 2x1 es una oferta inigualable para disfrutar la zona de La Paloma frente al océano ¿verdad? el teléfono directo digamos celular 094 087 002 094 087 002 o el teléfono de línea reitero 4479 6660 perfectamente disfrutable La Paloma del Mar vamos a saludar a nuestros amigos de Pescadería La Franja de Picioli y 8 de octubre Hugo y Bruno allí está Pescadería La Franja Picioli y 8 de octubre vamos también a decirles que estamos digamos ofreciendo este programa con mucho respeto y por supuesto admiración a un club Aguada ¿verdad? nos adherimos a estos 95 años que el próximo martes habrá de cumplir este referente en básquetbol que se llama Aguada los aguateros van a tener su fiesta 95 años de vida también se adhieren los comercios del barrio R y C importadores repuestos para camiones y ómnibus Scania y Volvor RC importadores que están en avenida San Martín 2179 teléfonos 29 290810 Centro Frenos SRL más de 37 años de experiencia el eslogan de Centro Frenos es su seguridad está en frenar un metro antes Centro Frenos reparaciones en general suspensiones Centro Frenos que están en Martín García 1428 a una frenada de San Martín teléfono 2924 3607 Electricar electricidad automotores en general reparaciones de arranques y alternadores Electricar avenida Millán 2334 bis el teléfono es 2203 5931 el celular 099 700 669 avícola avícola pollos frescos productos de granja refrescos avícola a punto u punto a agua millán 2352 pedidos por el 096 050 059 87 seguimos avanzando con respeto a lo que estábamos informando de las eliminatorias acá y más allá hablábamos de Honduras José Luis Pinto el técnico entrenará a partir del lunes en San Pedro Sula antes de viajar a Houston Texas para enfrentar a la selección de Estados Unidos la selección se concentró se va a concentrar en esta ciudad en el inicio de la semana que es clave según José Luis Pinto el técnico colombiano habrán de jugar este partido más que interesante ante el equipo de Estados Unidos también tendrán una serie de variantes el equipo bicolor que prometió llevar al encuentro a jugadores como Maynor Figueroa que juega en el Dallas Texas Brian Bekeles que juega en el Necaza Johnny Leveron que juega en el Correcaminos probablemente vaya también Roger Espinosa este futbolista de Honduras que está jugando en Kansas City es una concentración muy interesante la que va a realizar José Luis Pinto en pos de seguir en buen camino durante las eliminatorias reitero que Honduras va a tener que enfrentar a Estados Unidos en el próximo partido y para cerrarlo de Centroamérica nos vamos a Costa Rica el seleccionador de Costa Rica que se llama Oscar Ramírez dio vuelta a la página con respecto a la Copa Centroamericana que dejó resultados no muy positivos para esta selección de Costa Rica que aspira a estar en el Mundial de Rusia a partir de marzo lo que interesa es poner las cosas en su lugar declaró Ramírez vamos a jugar con Panamá vamos a visitar también a México que el próximo 24 de marzo reiteramos va a jugar ante la Ciudad Mexicana el día 28 Honduras habrá de jugar partidos por el hexagonal de Rusia 2018 Costa Rica lidera reiteramos las eliminatorias travencer a domicilio le ganó la Trinidad y Tobago 2 a 0 pudo golear a Estados Unidos 4 a 0 y Ramírez el técnico evitó hacer un balance público del desempeño de sus pupilos en la Copa Centroamericana creo que lo importante era mirar muchos chicos que tomaron parte de este proceso y ahora vamos a dar vuelta a la página para enfrentar al próximo rival de eliminatorias rumbo a Rusia de la mejor manera expresiones de Oscar Ramírez el técnico de Costa Rica que reiteramos que está en un buen momento y está muy cerquita de su clasificación en el Mundial de Rusia 2018 bobinados Pablito transformadores motores parlantes bobinados Pablito que está en Paisandú 207 bis el teléfono de los bobinados es 2902 7521 abrimos a partir del miércoles Rubén electricidad de Rubén Magoyán electricidad automotriz arranques alternadores alarmas aire acondicionado Rubén electricidad G16 88 aquí en Montevideo con Mauro nos vamos a la segunda pausa del programa y continuamos en esta emisión sabatina de rumbo a Rusia 2018 aquí en CX22 Radio Universal este programa es una presentación de Galauca Limitada distribuidora Uruguay de productos porcinos pastas Doña Lina y congelados solicite distribuidor por los teléfonos 2202 5689 y 2202 5690 coausticio de óptica Sallago técnicos profesionales al servicio de su mejor visión gran apertura de 3D alineación balanceo y alineaciones con sistema digital de última generación venta de neumáticos mecánica ligera y lavadero artesanal 3D alineación General Flores 3379 Casi Luis Alberto Herrera con el teléfono 2209 8633 Betel Cerrajería para casas y autos especialistas en llaves codificadas con chip transponder alarmas audio y alzacristales Betel ahora en su nueva dirección de avenida Rivera 3543 Casi Magariño Cervantes con los teléfonos de siempre 2628 8364 Urgencias al 099 17 1670 Betel Seguridad y confort por artículos de electricidad e insumos venía Electroled en Sayago la casa mejor surtida en artículos para electricidad Electroled Avenida Sayago y Camino Ariel teléfono 2356 1281 Rolling Performance venta de neumáticos baterías filtros lubricantes y servicios de alineaciones y balanceos Avenida Garzón 656 y ahora también en la ciudad de San José Calle Colón Esquina Encina Rolling Performance Seguridad y Garantía Galauca Limitada Distribuidor de productos porcinos pasta doña lina y congelados Solicitá distribuidor por los teléfonos 2202 5689 y 2202 5690 Vamos a todo el país Galauca Limitada Óptica Sayago Ópticos técnicos profesionales al servicio de su mejor visión Óptica Sayago en pleno corazón de Sayago Camino Ariel Esquina Ignacio Rivas Tenés tus puertas en 48 horas en todo el país Ciudad Aberturas Desde Montevideo a todo el país Ventas por Mayor Aceptamos todas las tarjetas Ciudad Aberturas General Flores 4362 Telefax 2215 3242 Solicitá distribuidor de productos porcinos Pastas Doña Lina y congelados por los teléfonos 2202 5689 y 2202 5690 Galauca Limitada para todo el país En las Piedras Salón Amigo Quinielas Diarios y Semanarios General Flores y Roosevelt Cibercafé Mildred Preparación de PC Insumos Informáticos Avenida del Libertador y Cerro Largo Aquí en Montevideo Restaurante del Club Brasilero 18 de Julio 994 Segundo Piso Nuevo Servicio Internacional de Empresa Nozar Viajá a Buenos Aires con Nozar Teléfono 1880 de Tres Cruces Solicitá distribuidor de productos porcinos Pastas Doña Lina y congelados Galauca Limitada Vamos a todo el país Teléfonos 2202 5689 y 2202 5690 Cerrajería Petel Cerraduras electrónicas para entradas de edificios y oficinas cámaras de seguridad y mucho más Cerrajería Petel Ahora en su nueva dirección Avereda Rivera 3542 Casi Magariño Cervantes Teléfonos 2628 8364 Urgencias por el 099 17 16 7670 Este programa es el primer emisor de la Copa del Mundo Así lo reconoce la Embajada de Rusia en el Uruguay Retransmite este programa Radio La Voz de Artigas Continúa con ustedes Juan Jerónimo Medina Continuamos en esta emisión de Rusia 2018 Vamos a decirles a ustedes un informe que nos ha llegado que queremos transmitírselo para que ustedes obviamente se estén informados Las selecciones participantes en el Mundial de Rusia 2018 tendrán que facilitar las listas definitivas de sus 23 jugadores 23 cada plantel cada selección tendrá que tener hasta 23 jugadores el próximo 4 de junio del 2018 o sea que según se acordó en el Consejo de la FIFA esta es una noticia fresquita que se reunió en estos días en Zurich donde decidió ampliar a 48 el número de equipos mundialistas para el 2026 también o sea eso oficialmente ¿verdad? porque ya lo había dicho Infantino el presidente de FIFA que quería llevar la cantidad a 48 equipos 48 seleccionados y está bien está bien porque más allá de lo que supone tener tantas selecciones dentro de un mundial está en la parte económica está la parte deportiva donde si bien son actualmente 211 selecciones que están afiliadas a FIFA actualmente porque se agregó las últimas dos que se agregaron fueron Gibraltar y Kosovo que están participando en la zona europea eran 209 con estas dos selecciones suman 211 tiene más afiliación a la FIFA que la ONU que países a la ONU entonces está bien que se amplíe la cantidad de equipos para los próximos mundiales lo que también puede comprometer a que muchos países no puedan organizar una Copa del Mundo porque no tienen la capacidad locativa no tienen la logística necesaria que tiene que tener un mundial la infraestructura en todos los términos tanto en comunicación en traslados en traslados en hotelería en fin hay muchos temas para analizar en este aumento de selecciones en los mundiales que se dará sí o sí porque ya es oficial a partir del año 2026 está bien está bien en la ampliación pero hay que tener mucho cuidado en la elección de dónde se van a jugar los próximos mundiales porque no todos los países de Uruguay hoy por ejemplo no puede obviamente que no puede siquiera una veintena de selecciones afincar acá durante un mundial organizar un mundial con 20 selecciones para Uruguay es complicado hablar de 48 selecciones en Uruguay imposible es algo imposible así que ya están las fechas para que puedan las selecciones que participen en el mundial de Rusia el sorteo va a ser en diciembre ustedes lo saben ya lo dijimos y bueno vamos a ver qué ocurre con respeto a quienes clasifican y de ahí va a partir las listas de los 23 jugadores que tendrá que aportar cada una de las selecciones que participen en el mundial de Rusia que reiteramos se abre en Moscú que va a seguir al día siguiente donde también pensamos estar en la en la apertura pero al día siguiente vamos a tener que viajar más de 500 kilómetros para ir hasta San Petersburgo hay un tema que siempre lo señalo y que son el tema de las distancias son muy grandes atención con esto porque son muy grandes las distancias en Rusia ¿verdad? esto de San Petersburgo es una pasada pero son 5 horas está Nogorodó que es al sur de Moscú eso son 4 horas Sarank que son 4 horas y media más o menos Kazán está un poquito más distante de Moscú son 5 horas Ekaterimburgo allí hay que disponer de 8 horas prácticamente el día viajando desde Moscú por tierra digo ¿no? obviamente que el avión simplifica Rostov Deldon Samara Volgogrado Sochi Kaliningrado Sochi la más lejana la que está más al sur de este mundial donde se hicieron los juegos de invierno bueno allí está Sochi Fincada que será una de las subsedes de la Copa del Mundo estamos saludando a los 102 años de Liverpool Football Club se adhieren también Semifusa ventas de discos musicales CD DVD kioscos slot instrumentos en Paso Molino allí está Semifusa Graciela 4141 teléfono 230701 17 Semifusa distribuidora la cuchilla productos porcinos chacinados productos de granja la cuchilla San Quintín y Boloñese teléfono 23045740 agropinturería Brujas de Blanco calle Santa Lucía y San Quintín teléfono 2307 9917 vidrería Silver Carlos María Ramírez 162 teléfono 2305 1206 y también se adhiere Barraca La Piemontesa los mejores precios en la zona en revestimientos para pisos baños y cocinas Barraca La Piemontesa calidad en cerámicas Luis Vallebarre 4252 el teléfono 2305 62 26 a propósito de la distancia recordaba cuando fuimos al mundial de Estados Unidos en el 94 algo similar Estados Unidos de un extremo de este a oeste hay 5 horas de avión 5 horas de avión así que por tierra no se puede imaginar la cantidad yo pienso que debe ser de un extremo otro por lo menos dos días dos días y medio para viajar dentro del territorio americano recordamos que cada cancha la más cerca era como de Montevideo de Durazno son distancias que hay que tener en cuenta porque evidentemente cuando uno va a disfrutar de un mundial tiene que tener la precaución de las distancias que es un tema no menor en cuanto a disfrutar de la mejor manera los mundiales ¿no? quienes van al mundial tienen que tomar esa precaución de las distancias ya sea en ómnibus en tren lo que sea en forma terrestre es complicado y si hablamos en términos de automóvil traslados en auto también es complicado ¿verdad? porque son distancias largas son caminos que uno no conoce muy bien y que pueden derivar en otros lugares que no sean los puntuales ¿no? así que hay que tomar mucha precaución hay que salir si es posible un día antes de cada partido a cada una de las subsedes que se habrán de jugar en Rusia va a ser complicado el tema de distancia pero es absorbible desde el punto de vista técnico porque digo hay muy buenos traslados dentro del territorio ruso ni que hablar las carreteras en muy buen nivel generalmente en su gran mayoría un 85% nos decía el embajador que de Rusia en Uruguay que el 85% de las carreteras en Rusia están realmente es impecable así que tenemos ese 15% que desconocemos porque no hemos transitado en territorio ruso si lo vamos pensamos hacer Dios mediante en el 2018 pero hay un sistema de carreteras que un 15% que no está en buenas condiciones no es tampoco tan deplorable pero hay que tomar las precauciones un 85% de las carreteras dentro del territorio ruso están en buen estado pero reitero la distancia hay que tomar precauciones saludamos al club Atlético Aguada que el próximo martes cumple 95 años de vida nos adherimos con muchísimo gusto y también se adhieren RC Importadores repuestos para ómnibus y camiones Scania y Volvo RC Importadores que está en Avenida San Martín 2179 el teléfono es 29 290810 Centro Frenos SRL más de 37 años de experiencia su seguridad está en frenar un metro antes que buen eslogan este centro freno su seguridad está en frenar un metro antes obviamente para tomar la precaución en el tránsito centro frenos reparaciones en general suspensiones centro frenos que está Martín García 1428 a una frenada de San Martín el teléfono es 29 24 3607 vamos a ver si hablamos con Brenda allí de centro frenos para hacer un chequeo verdad los automovistas que quieran llegarse a partir del martes en centro frenos Martín García 1428 cerquita allí de San Martín bueno pueden ir a chequear el tema frenos que es muy importante para la seguridad de cada uno ¿no? realmente electricar electricidad de automotores en general reparaciones de arranques y alternadores electricar que está en la avenida millán 23 34 bis el teléfono de electricar es 2203 59 31 el celular es 099 700 669 avícola agua pollos frescos productos de granja refrescos avícola agua millán 23 52 pedidos por el 096 050 9 87 en estos días se ha dado bueno a través de los colegas del diario el país primero siempre gran cobertura del mundial seguramente va a realizar el diario el país el premio al mejor jugador de sudamérica en voto de todos los demás colegas Borja se ha constituido el jugador más sobresaliente de la temporada 2016 fue premiado galardonado por el diario el país el técnico más votado también fue oficializado de alguna manera por decirlo así a Rinaldo Rueda bueno otro también referente en cuanto a la dirección técnica realmente importantes los premios otorgados por el diario el país y el chileno por ejemplo Alexis Sánchez se encamina en la bota de oro que sería el primer chileno en la historia en ganarla por ahora Chile en eliminatoria hasta el borde de la eliminación pero este jugador se destaca Alexis Sánchez verdad una paradoja que señalaba nuestro compañero Luciano que hoy bueno anda por por Mercedes la temporada 2006 de Uruguay con Diego Forlán que ganó la bota de oro dos veces y Uruguay no fue al mundial son las cosas que ocurren a veces y acá con Alexis Sánchez hay un parecido hoy Chile no la tiene muy fácil para clasificarse pero evidentemente Sánchez es un jugador destacado nos vamos a la última pausa del programa esto es Rumbo a Rusia 2018 que se emite todos los sábados de 9 a 10 de la mañana aquí en la 1 de los deportes CX22 Radio Universal este programa es una presentación de Galauca Limitada distribuidora Uruguay de productos porcinos pastas Doña Lina y congelados solicite distribuidor por los teléfonos 2202 5689 y 2202 5690 coauspicio de Optica Sallago técnicos profesionales al servicio de su mejor visión gran apertura de 3D alineación balanceo y alineaciones con sistema digital de última generación venta de neumáticos mecánica ligera y lavadero artesanal 3D alineación General Flores 3379 casi Luis Alberto Herrera con el teléfono 2209 8633 Betel cerrajería para casas y autos especialistas en llaves codificadas con chip transponder alarmas audio y alzacristales Betel ahora en su nueva dirección de avenida Rivera 3543 casi Magariño Cervantes con los teléfonos de siempre 2628 833 8364 urgencias al 099 17 1670 Betel seguridad y confort por artículos de electricidad e insumos venía Electroled en Sallago la casa mejor surtida en artículos para electricidad Electroled Avenida Sallago y Camino Ariel teléfono 2356 1281 Rolling Performance venta de neumáticos baterías filtros lubricantes y servicios de alineaciones y balanceos Avenida Garzón 656 y ahora también en la ciudad de San José Calle Colón esquina Encina Rolling Performance seguridad y garantía Galauca limitada distribuidor de productos porcinos pasta Doña Lina y congelados solicita distribuidor por los teléfonos 2202 5689 y 2202 5690 vamos a todo el país Galauca limitada óptica Sallago ópticos técnicos profesionales al servicio de su mejor visión óptica Sallago en pleno corazón de Sallago Camino Ariel esquina Ignacio Rivas tenés tus puertas en 48 horas en todo el país ciudad aberturas desde Montevideo a todo el país ventas por mayor aceptamos todas las tarjetas ciudad aberturas general flores 4362 telefax 2215 3242 solicita distribuidor de productos porcinos pastas Doña Lina y congelados por los teléfonos 2202 5689 y 2202 5690 Galauca limitada para todo el país en las piedras Salón amigo Quinielas diarios y semanarios General Flores y Roosevelt Cibercafé Mildred preparación de PC insumos informáticos Avenida del Libertador y Cerro Largo aquí en Montevideo restaurante del Club Brasilero 18 de julio 994 segundo piso nuevo servicio internacional de empresa Nozar viaja a Buenos Aires con Nozar teléfono 1880 de Tres Cruces solicita distribuidor de productos porcinos pastas Doña Lina y congelados Galauca limitada vamos a todo el país teléfonos 222-5689 y 222-5690 Cerrajería Petel cerraduras electrónicas para entradas de edificios y oficinas cámaras de seguridad y mucho más Cerrajería Petel ahora en su nueva dirección Avenida Rivera 3542 Casi Magariño Cervantes teléfonos 2628-8364 urgencias por el 099-17-1670 este programa es el primer emisor de la Copa del Mundo así lo reconoce la Embajada de Rusia en el Uruguay retransmite este programa Radio La Voz de Artigas continúa con ustedes Juan Jerónimo Medina Tramos finales de este programa de hoy Rumbo a Rusia 2018 nuestro saludo agradecimiento a la gente que igual como nosotros se han adherido a los 95 años de Aguada RC Importadores de la calle San Martín 2179 nuestro agradecimiento también a Centro Frenos de Martín García 1428 nuestro agradecimiento a Electric Car de Avenida Millán 2334 y nuestro agradecimiento también por el tema de Aguada Avícola Agua Pollos Frescos que está allí en Millán 2352 RC Importadores Repuestos para Omnibus para Omnibus y Camiones Scania y Volvo RC Importadores Avenida San Martín 2179 teléfono 29 29 0810 Centro Frenos SRL más de 37 años de experiencia su seguridad está en frenar un metro antes Centro Frenos reparaciones en general suspensiones Centro Frenos Martín García 1428 una frenada de San Martín teléfono 29 24 3607 Electric Car Electricidad de Automotores en general reparaciones de arranques y alternadores Avenida Millán 2334 Viz teléfono 2203 59 31 el celular 099 700 669 y Avícola Agua Pollos Frescos Productos de Granja Refrescos Avícola Agua Millán 2352 pedidos por el 096 059 87 en la Copa Confederaciones y en el Mundial de Rusia el país primero siempre anuncia en la red de alto parlante de casco publicidad 094 383 563 vamos a dar un informe porque en estas últimas horas habló para la prensa en general global en todo el mundo el técnico de la selección de Rusia Cherkessov no quisiera estar yo en el lugar de Cherkessov porque evidentemente Rusia no tiene eliminatorias pero va a tener que preparar su propio mundial antes les quiero sugerir ir a musicar aquellos que tienen coche vamos a estar abiertos lunes y martes musicar servicio integral automotriz polarizados baterías alarmas toda la línea LED un chequeo lo podés realizar con mucho gusto musicar ariel 4947 y la vía en Sayago el teléfono de musicar para agendarte este fin de semana es 2359 8201 reitero porque el lunes y martes seguramente mucha gente acudirá allí bueno 2359 8201 el teléfono de musicar en Sayago la cerjería Betel está en avenida Rivera 3543 también nuestro agradecimiento a quienes han adherido junto a nosotros a este mes de Liverpool 102 aniversario de Liverpool que con mucho gusto saludamos a la gente de Semifusa venta de discos musicales CD DVD kiosco slots instrumentos en paso molino Semifusa Graciada 4141 teléfono 2307 0117 Semifusa y a la distribuidora La Cuchilla productos porcinos chacinados productos de granja La Cuchilla San Quintín y Boloñese teléfono 2304 5740 agropinturería Brujas de Blanco calle Santa Lucía de San Quintín teléfono 2307 9917 Abarraca la Piemonteza calidad en cerámica los mejores precios en la zona revestimientos para pisos baños y casinas Luis Valleberre 4252 teléfono 2305 6226 y abilería Silver Carlos María Ramírez 162 teléfono 2305 1206 nuestra invitación también al nuevo trovador pizzería roticería minutas pizzas hamburguesas el nuevo trovador que está en Domingo Aramburo en la esquina José L. Terra 1651 allí está en la esquina de Aramburo y Terra el nuevo trovador teléfono 2200 7091 deseamos asistentes con respecto a este informe de Cherkesov el técnico de la selección rusa que ha destacado que dice nadie puede haber nada puede haber más prestigioso para un entrenador que preparara su selección nacional para la copa FIFA confederaciones 2017 esto lo toma como punto de partida Cherkesov porque sabemos muy bien que Rusia no juega eliminatorias y esta participación en el próximo mes de junio en la copa confederaciones le permite al técnico y a la selección de Rusia saber dónde están parados con respeto a su armado futbolístico además para Stanislav Cherkesov la cosa se complica mucho porque el hecho de que el combinado Rusia se encuentra inmerso en un periodo de transición hay que habrá que recorrer y convocar nuevos futbolistas para para actuar para hacer de la selección de la mejor manera para competir en esta serie en este campeonato del mundo hemos cambiado algunas cosas dijo Cherkesov estamos reformando el equipo esto es lo que manifestó Cherkesov de 53 años es un técnico relativamente joven ¿no? en nuestro último partido dijo Cherkesov con respecto a la selección rusa contábamos en el once inicial con 4 o 5 jugadores entre 21 y 23 años pero actualmente nos encontramos en pleno proceso de renovación natural o sea a estos futbolistas ya de por sí joven le van a agregar futbolistas aún más jóvenes en la Copa Confederaciones que se celebrará en San Petersburgo se juega en Moscú en Kazán y en Sochi que a su vez serán cuatro escenarios de los once que hay destinados para la Copa del Mundo comienza el 17 de junio hasta el 2 de julio será la máxima competición internacional que tendrá Rusia por delante esto supone realizar una buena por delante por delante de la Copa